La cabecera también nos mataba a hacer ese, ¿cómo no? O sea, tenía... Concentorios, etcétera, no. Hicimos todos los que nos dijeron. Al final, esa, pues uno confía en el médico, que nos iba a traer la solución con nuestro padre. Y... Y bueno, hicimos todo eso. No pasó nada, mi papá iba deteriorándose. Entonces, como veíamos que nos había mejores, los atendíamos paralelamente con una médica particular. Que fuimos y pagábamos todos los demás. Y esta médica, pues no tiene la paritrafía, el tipo, ya que tratábamos, al final. Este, hay que encarnar los yadros. Ya porque si no le encarnás, este, en menos de 10 días se muere. Cuando nos dijo así, olvidate. Él, de 20 días. Y como mi papá tenía a PAMI, ¿dónde tiene que ir? Al trauma. Al trauma. Sí o sí. Fuimos al trauma, cuando ingresa a Portuaria, ¿quién lo recibe? Un traumatólogo. Siendo que tenía... No lo querían recibir. Y para esto hicimos 20 minutos, porque la que tenía que internar era la médica de la vecera. ¿Por qué está una burocracia? Porque el tema del trauma es una burocracia que lo que hacen es que si la médica de la vecera no firma internación o interconsultas, no te lo atiende. A mi papá lo llevamos a todas las interconsultas, ambulatorialmente. Cuando eso había que estaba físicamente bien, lo decaminaba, estaba perfecto. Lo único que él tenía era fiebre, muchísima fiebre. Cuando lo llevamos a todas las interconsultas, a él lo le ha mandado a Ferreros. Y a todas las especialidades, que el doctor tiene todos, todas las especialidades, se encontraban que él estaba perfecto. Según ellos, estaba perfecto, pero siempre sus estudios eran muy por arriba. ¿Sí? Nunca eran en profundidad. Cuando lo llevamos a la guardia del trauma, le hacía algo que fue en la nariz de rutina, y nos decía, tiene una infección, pero nunca sabían decirnos dónde. Estaba puntualmente la infección. Y le habían mandado en ese momento un medicamento de un gramo para la infección, porque ellos no sabían cuál era. Pero que no tenía nada más, y que por una simple fiebre no podían hacer nada. La médica de cabecera, que era la doctora de Raquel Pacheco, que también atiende el PAMI. Y que no se lo voy a instalar en el trauma, por todo el tema inter-hospitalario que hay. ¿Sí? A todo esto, cuando nosotros hacíamos atender paralelamente con una institución privada a mi papá, la doctora le ha requerido una serie de estudios más profundos de análisis, que nosotros le hicimos en forma privada. Entonces, estos estudios, cuando vimos los resultados, lo llevamos a ella y le dice, mira, mi papá está causando una infección que le está recogiendo la sangre, tiene un virus alojado acá, nos informó todo lo que tenía. Cuando nosotros vamos a internarnos en una institución privada, te salen fortunas. ¿Sí? No teníamos el dinero para internarnos en una institución privada, y entonces tuvimos que caer en el trauma. En el trauma, cuando llegamos, fuimos a hablar para internarnos, nos atiende la doctora Davini, que es la encarnada responsable de todos los abuelos que se atienden en el trauma. Y ella nos dice que todas esas historias médicas, las órdenes y todo, que para ella no tenía valor, porque lo tiene que hacer la doctora Marqués Pacheco, que es la encarnada del FAMI. O sea, desestimaron toda la historia médica y el diagnóstico que nosotros nos metíamos. Y todavía sigue funcionando. Es el trauma como directora del FAMI. Y es un mamarracho desagradable como mujer, como persona, como hermano, como todo, desagradable, totalmente. Exactamente. Bueno, después pasado esto, me dijo que si yo no le traía, y que andá a saber si las doctores que no entendían la institución privada eran doctores, tendríamos derecho a todas las pruebas. Tuvimos que ir a buscar a la doctora Pacheco para que nos interne a nuestro padre en el trauma. Nosotros vamos a buscar a esta doctora de cabecera del FAMI. El mismo día. El mismo día. Esa señora nunca atiende, la deja la secretaria, que ella tiene las recetas firmadas, tiene todo absolutamente, ya que la secretaria hace absolutamente todo. Nos da porque le robé, por favor, que me hicieran, me dan otros papeles. Venimos y con eso reciben, nos reciben a nuestro padre en el trauma. Lo internan por una traumatología, porque ellos por una simple fiebre, para ellos no era nada. Como mi papá quería que tenía dolor en la cadera, entonces lo internan por, a través de traumatología. Cuando lo internan a través de traumatología, si bien hay un médico clínico y demás. Nosotros le doy las órdenes que le dio la doctora, con resumen de historia clínica. Diagnóstico, ¿cuál fue el tratamiento? Todo lo tiene el doctor Cáncer. Fuera de eso, nosotros, yo soy doctora. Vos no me vas a decir, ni otra me va a venir a decir a mí, lo voy a hacer caso mismo. Le hicieron. Entonces, la médica clínica que estaba ahí, nosotros le decían, que existíamos, que existíamos. Por mi papá, nada. Mi papá, esto ya llevaba siete días de encarnación. Mi papá, ¿vieron la foto que pasó el hombre este? Bueno, así mi papá. Nosotros lo amábamos, lo amábamos, lo amábamos de cualquier cosa. El dolor que nos causaba mi papá, el día, estuve en el día siete, empezó con pérdida de morir. Y mucho dolor en la cabeza. Y nosotros le decíamos, mi papá dejó de comer. Si bien comía poquito, dejó de comer. Nosotros le insistíamos, le insistíamos. Nada. Y estos, y estos, como yo, cuadros, que venían, si yo no me acuerdo, aparte de su deterioro, era de productos de la ACV, que es el sangrado que se le había formado a la cabeza, porque el día siete, no sé qué, el día nueve, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, el setello grama. Pero bueno, el día ocho, nosotros se fue a hacer setello grama y la técnica le dijo a ella, le dice, llegué y que lo vean los médicos, porque encima de ellos se cuidan, no te dicen la voz, mirá que tu papá está salgrando en la cabeza, nada, dice que lo vean los médicos, llegamos justamente y que lo vean los médicos. Y si vos llegamos, le dejemos al médico, al médico amigo, a Alicia. o sea que mi viejo estaba sangrando, desde el día ocho, desde el día ocho, desde el marzo de octubre, el cerebro, la bebida del cerebro, estaba salgrando, estaba sangrando, el día diez, el día nueve, no me acuerdo, vamos a la visita, como siempre, porque encima tenés un horario de porquería, de media hora, que es, que no tenés pan quedarte, es un mamarracho, la verdad, y como se se llama, fue a la visita, mi papá ya estaba súper mal, o sea yo lo vi a mal, mucho dolor, también se tenía como un fuego, le insistí, que se yo, tuve ahí, no lo dejó mi papá, o sea fue a la visita, entonces nosotros fuimos a la mañana, que quedaba de, no sé, percusión, de hacer desayunos, porque no tenés, a la mañana fue con mis hermanos, después de la catófusión, y le digo, ¿quién te vino a ver? le digo, ella estaba muy mal, pero no sé, ¿quién te vino a ver? no sé, no sé, no me lo dejé, no me lo dejé, no me lo dejé, y nosotros desesperados, ¿viste? tampoco le hacíamos muchas preguntas, bueno, en cuestión es que, me quedé ahí, insistiéndole al doctor, y no me fui, no lo dejé en ningún momento, doctor, y me dice, después, viene el doctor cada tanto, y me dice, bueno, tu papá lo puedo traer a, abajo, a transitoria, ni siquiera a clínica, a transitoria, y le digo, pero por qué no, no sé, porque le doy la cabeza, y yo, no pasó, para esto era, desde las 9 de la mañana, del día 9, no, no, cuáles de la noche, hasta las 11 de la noche, porque la visita termina 7, 7 y media, era 8, o de 7 y media, no me lo recuerdo bien, me quedé, eran como las 10 y media, 11 de la noche, cuando nos trasladaban para abajo, estaba la, la sierra, hábita, la edema, que es otra médica, contratada por el papi, de acá de Madrid, que esta mujer, es muy raro, porque yo analizaba, esta mujer vive en Córdoba, reside en Córdoba, y la tifa viene solamente, a tener por fines de semana, es muy raro, porque tiene sueldos muy grandes, para trasladarse, o no sé, es muy raro eso, la cuestión de esta tifa, el sector ese, que no sé si sigue existiendo, sinceramente, eso daba, era tenebroso, yo cuando ingreso con mi viejo, porque ingreso con mi viejo, que esto habrá sido tipo 9 de la noche, no sé, cuando nos trasladaban para abajo, este, es una sala, más o menos, yo lo digo así por decirlo, y habrá 120 pacientes, abuelos, en realidad, eran todos los abuelos atados, gente, eran como, divariaban, ensalos, todo, para esto, mira, estaba esta tifa en la sala, solo la dejo, si la médica de sala, que era esta tifa, mi viejo, cuando era, somos a las 9, eran las 12 y media de la noche, que yo le estaba haciendo paño, le pedía todo, porque, cuando, cuando te trasladaban, o sea, no sé, porque tengo muchos amigos, doctores, en el canal, vamos a que trasladan, te tienen que recibir algo, por decir, de hecho, que salen sala, porque se tiran el pan con uno al otro, diciendo, bueno, yo lo recibo, este paciente en tal y cual condición, esta tifa no vino nunca, y a mi viejo, claro, estuvo como, 3 o 4 horas, o sea, ya estaban perdiendo tiempo, desde el día, que la técnica esta, le dijo que, mi viejo estaba saliendo en la cabeza, este, y el fuego que él sentía, era la explosión de sangre, que le cubrió todo el cerebro, mi viejo, le agarró la sede delante mío, me dice, quería hacer fin, le alcanzo, se hizo quise encima, empezó a devolver, le saco la delante de la otra, como sepa, hay un poquito sec, es como uno tiene reacción normal, le doy una vuelta a la cara, le hago así para que pueda devolver, le saco la delante de la otra, para que no se ahogue, y empezó a lo grito, que alguien me ayuda, que alguien me ayuda, que alguien me ayuda, igual le da vano ya todo, pero uno en su desesperación, grite que le ayuda, en eso une la tipa esta, que se dice de doctora, y lo primero que hace, obviamente, llama a los de seguridad, porque mirá que soy súper dañina, yo, viste, soy re loca, y viste, re por ahí, que te puedo hacer re daño, viste, entonces llaman a los, talados de seguridad que tienen, y me sacan a la fuerza, que yo llorando, obviamente le pedía que me ayude, y aparte lo vio en la casa de mi viejo, que ya, lo hubo un poco dado vuelta, y mal, 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 y bueno, me sacan a los de seguridad, se llamaron de mi casa, el doctor Cancio, era el 1, al 911, llamamos, porque era desesperante y todo, y a los, ya que era como la 1, no se yo, me sale la desgraciada, porque cuando empezamos a llamar, me dijo que vos llamar a la abogada, al 911, nos quiso escuchar, cuando llegamos al hospital, llamamos al 911, llamamos a, nosotros no teníamos ese, no, 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 porque no lo estaban asistiendo, sabiendo nosotros el cuadro que él estaba, cuando nosotros hicimos todo eso que ellos estaban escuchando, porque los mandan a nosotros de seguridad son matones, los que tienen dentro del hospital, se ve que se comunican con ella, y ya sale ella diciendo que nos hacía pasar, cuando nos hacía pasar, me dice, y cambió, y ya sale ella,